Corón, 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 cor Coroncoro, 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 coronc Coro, 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 imperio, coro, coro, coro se murió tu hija, dejalo morir, coro, coro se murió tu hijo, dejalo morir Coronco murió Coronco, dejalo morir, dejalo morir, coronco desde que te cuite, me quise morir Coronco, 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 coronco Se muere a tu tío, se gano morí, se muere a tu primo hermano Se gano morí, se muere a tu primo hermana Se gano morí, correo coles de que te fuiste Se quise morir Coro coro, coro coro, coro coro, coro 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 coro, coro coro, coro coro Quemé bonito, ergu Burno es poquito El curiosito, como chiquito, como chiquito, como chiquito, como chiquito, como coro, 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 Coronco, 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 coronco.